Nuestro próximo intérprete ha nacido en la ciudad de Montero, a 50 kilómetros de la ciudad de Tucumán. Tiene un apellido ilustre, es sobrino de la señora Mercedes Sosa, tal vez la máxima referencia de la música de la República Argentina. Pero atención, porque nuestro próximo intérprete vale por sus propios méritos, y Alberto ya mismo lo presenta. Su nombre, como bien dijo Pedro, es Coqui Sosa, es de Tucumán, de Núñez y Vallejos, interpretará La Media Pena. Si una pena es media pena, ¿para qué tenerla en cuenta? Solo me alcanza de ida, y a mí me falta de vuelta. No, pero para qué tenerla en cuenta. Que mi corazón no piense, que me voy a buscar otro. Solo quiero que la pena no camine con nosotros, pero no me voy a buscar otro. Copla corta, que me importa, cuando canto yo me olvido. Hoy, si mi pena pudiera, hacer lo mismo conmigo. Esta copla es corta, ¿y qué me importa? Que mi corazón no piense, que de hacer lo que él me diga. Si quiere pintas más grandes, que solo él se las consiga. Pero no me voy a hacer lo que él me diga. Siempre queda alguna senda, por donde nos van las penas. Y unas coplas, entre uno, que las van haciendo ajenas. Pero siempre queda alguna pena. Como dice la canción, si es media pena, ¿para qué tenerla en cuenta? Recién escuchábamos a Coqui Sosa, de la provincia de Tucumán, haciendo la media pena. Aquí establecemos una nueva pausa, como siempre muy breve, para seguir compartiendo la música nacional en esta tarde, aquí en el Gran Debut, para usted, como todos los sábados, y por ATC. Maestro Marconi, usted y enseguida retornamos, para seguir estando junto a las nuevas voces argentinas. Muchas gracias. 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 Gracias.